¿Qué es la narcotiranía de Maduro? Que la Unión Europea, que condena el tráfico de drogas, que condena a los narcotraficantes en el espacio geográfico de Europa, sin embargo, mantiene relaciones con el principal Estado narcotraficante del continente y del mundo sin ninguna clase de pudor. Entonces, de hecho, te digo que en lo que son resoluciones no encuentran nunca un problema. El problema está en la aplicación. Pero, por ejemplo, tenemos que ver los venezolanos. Vuelvo a lo que te decía hace un ratito. Cuando el gobierno interino, porque yo tengo que imaginarme que cuando habla López, se está hablando por el gobierno interino, porque se fue político, dice que la solución es entrar en una asociación con grupos de chavistas para formar un gobierno. Eso te indica a ti que para llegar a eso, tú vas anticipadamente a como te has acomodado lo que el secretario general teme y dice que sería terrible, que es garantizar la impunidad absoluta de los participantes justamente que se hagan parte de ese gobierno. Entonces, la falta, nosotros no podemos culpar al mundo de que apliquen o no apliquen el concepto de la responsabilidad de proteger cuando nosotros la responsabilidad de proteger la tenemos fundamentalmente los venezolanos que debemos protegernos a nosotros mismos. ¿Cómo? Realmente hablando con claridad, ubicando los objetivos claramente y no como estamos viendo que han sido torcidos o escondidos y recién nos estamos enterando de que entonces durante todos estos años lo que se negociaba a las espaldas del pueblo venezolano era un gobierno de transición con los chavistas. Por Dios, si eso lo hubiesen dicho al principio, te garantizo que jamás hubieran tenido ninguna clase de apoyo, pero lo están diciendo después de mucho tiempo, sobre todo durante dos años. Entonces, te repito, los primeros que hemos violado el principio de la responsabilidad de proteger son los que hoy en día ejercen, aunque esté montado en el aire, es el ejercicio formal, institucional o cuasi institucional del gobierno interno. Gracias. Gracias.